Música Mi nombre es Ana Luciana Dana Estoy estudiando la carrera de licenciatura en obstetricia en la Universidad Nacional de Santiago del Este Un profesional obstétrico puede participar acompañando a las mujeres en todo su proceso de embarazo También estamos en lo que es la maternidad de los diferentes hospitales acompañando en todo el proceso del parto acompañando y conteniendo a la mujer en ese proceso que es tan importante y único en la vida de esas mujeres También no solo en su proceso de embarazo sino también a aquellas mujeres o parejas que quieran tener una planificación familiar entonces se las aconseja sobre qué métodos pueden usar o qué no para cuidarse Música Un profesional en la obstetricia puede ejercer en lo que es la atención primaria y la salud son las UPAs en los hospitales como guardias También puede ejercer enseñando ya sea en la universidad o en las escuelas siempre y cuando se tenga el título de pedagogía Puede también ejercer su profesión en la investigación para mejorar lo que es la carrera o la acción que ejercemos Música Elegí la carrera de la licenciatura en obstetricia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero porque es la que me brindaba la oportunidad de poder estudiar mientras que en otras instituciones no las tenía Siempre me gustó el área de salud y cuando comencé a buscar las diferentes carreras que me brindaba la universidad descubrí la carrera de licenciatura en obstetricia Música Para poder estudiar esta carrera es muy importante tener un compromiso con nosotros mismos y con nuestra futura profesión para así tener una buena calidad de estudio y de aprendizaje tener disciplina a la hora de estudiar y aprender a mejorarla cada día Para poder ejercer esta profesión es muy importante que desarrollemos la paciencia y la contención para poder acompañar a estas mujeres en su proceso que es muy importante Música Si te gusta trabajar, investigar o enseñar dentro del ámbito de la salud esta carrera es para vos Si te sientes a gusto acompañando, asistiendo y aconsejando a las mujeres esta carrera es para vos Música Música Lo que más disfruto de esta carrera, además de venir al cursado son las prácticas que se llevan a cabo con los profesores porque ahí es donde descubrimos si esta carrera es para nosotros o no y comenzamos a disfrutar y a vivir día a día lo que seríamos como futuros profesionales Me gustaría seguir perfeccionándome, ingresar a la carrera de medicina para tener un nivel de enseñanza más profundo y poder realizar acciones más diversas Música 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 Música